La Facultad de Biológicas se encuentra en el campus de Moncloa. En ella se imparte el grado en Biología, así como estudios de máster. Su biblioteca contiene cerca de 45.000 volúmenes. Cuenta además con un amplio número de laboratorios y acoge el Museo de Anatomía Comparada de Vertebrados y el Museo de Entomología, así como el Herbario y el Animalario de la Universidad Complutense y la Colección de Etnobotánica. A lo largo del curso académico realiza múltiples actividades, seminarios formativos y de investigación, conferencias, cursos, jornadas y congresos. A lo largo del curso académico realiza múltiples actividades, conferencias, cursos, jornadas y congresos. A lo largo del curso académico realiza múltiples actividades, cursos, jornadas y congresos.